Habíamos anunciado Pamela Icaza, ella es fundadora de Diseña Futuro, para hablar sobre los premios GOAT 2023. Pamela, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pamela, usted es gestora de la fundación Diseña Futuro, ¿no? Lo importante es que la audiencia conozca por qué la decisión de ustedes de incentivar la creatividad en niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Por supuesto, dentro de Diseña Futuro nuestra visión es que potenciando la capacidad de crear de todo niño vamos a tener un país hecho de ciudadanos capaces de crear valor en la sociedad. Es decir, un país de ciudadanos y de personas creativas es un país que se desarrolla económicamente, socialmente y por lo tanto vale la pena invertir en la educación, de la creatividad y la capacidad de solución de problemas de esta juventud. ¿Cuán importante es lo que usted menciona? Invertir en educación que tanta falta hace en el Ecuador principalmente en cuanto a valores y también potenciar esas capacidades en los niños. Pero cuéntenos, ¿cómo es la metodología de ustedes? ¿Ustedes lo hacen de forma general o ustedes visitan escuelas y colegios para dar a conocer sobre este proyecto de ustedes? Claro, nosotros tenemos, básicamente capacitamos a docentes. Estos docentes tienen un certificado internacional porque nosotros somos los partners exclusivos aquí en Ecuador de una organización internacional que se llama Design for Change o Diseña el Cambio. Diseña el Cambio tiene esta metodología en donde aplica Design Thinking en educación que es esta metodología de innovación y nosotros básicamente nos dedicamos a certificar a profesores privados y públicos en Design Thinking o en esta metodología específica. Luego, con esta metodología, los profesores van a la clase y le enseñan ahora sí a los chicos a solucionar problemas que ellos identifiquen de su colegio, de su ciudad, de su institución. Entonces, por ejemplo, tenemos chicos que le dicen a su profesor, el profesor va al primer día de clases que es parte de la metodología y le preguntan ¿qué te molesta? ¿qué te gustaría? ¿qué no te gusta que exista? ¿qué problema te dolió ver en tu camino al colegio? Y hay niños que irán la basura, hay otros niños que irán las filas del bar del colegio, hay otros niños que incluso hemos recibido historias de la Amazonía que nos dicen el silencio de la lengua quichua. Mis papás sabían quichua y yo ya no lo sé. Tenemos chicos de escuelas también que nos dicen la inseguridad dentro de mi propia escuela es un problema que me afecta. Y no nos quedamos ahí, sino que le decimos ¿cómo puedes solucionar esto aquí tú? Tú como niño, no el gobierno, no alguna empresa que te done dinero en algún momento. ¿Tú qué problema, tú qué solución planteas al respecto? Y entonces pasan por todo un proceso de emprender esa solución junto con su maestro y salen estos proyectos maravillosos que vamos a tener en los premios BOOT y vamos a visibilizar el domingo. Entonces eso es básicamente nuestra metodología. Entrenar al profesor, certificar al profesor, que el profesor lleve esto aquí a sus clases, que los niños elaboren emprendimientos sociales y ambientales para el beneficio del país dentro de su clase como parte de su currículo y finalmente apliquen a este concurso nacional de innovación social y ambiental que estamos desarrollando llamado Premios BOOT. Pamela, ¿cuántos docentes actualmente en el país y también cuántas escuelas y colegios están participando de este programa? Actualmente hemos capacitado y certificado a más de 500 profesionales en esta metodología. Estos están en 24 ciudades distintas y tenemos más de mil chicos involucrados directamente con la fundación, sin contar los chicos, que esos son más de 10 mil, los chicos que tienen un impacto indirecto por haber estado expuesto al docente que ya tiene esta metodología. Entonces esto es un proyecto a nivel nacional. Empezamos aquí en Guayaquil, pero ya hemos tenido proyectos o docentes que están haciendo esto en Costa Sierra y Oriente. Galápagos nos queda bebiendo para el próximo año, pero ha sido espectacular ver cómo cada región tiene sus propios problemas y cada niño tiene su propia forma de cómo resolverlo. Que muchas veces es un concepto que ni siquiera los adultos lo hemos pensado. Así es, y qué importante lo que menciona, porque muchos adultos, muchas veces subestiman las capacidades de los niños y los adolescentes principalmente, pero revisando la información que ustedes nos proporcionaron, de hecho hay tantas actividades, hay robótica, por ejemplo, introducción a la robótica con Genius Boat, también las formas de reutilización de plásticos como el mold, y también habrá más actividades, y esto es importante que la audiencia conozca de que este fin de semana ya será la premiación de los premios Boat, como tal valga la redundancia, Pamela. Claro, habría que separarlo. Tenemos todo este proceso que se da a nivel, digamos, nacional, fortaleciendo la capacidad de profesores, fortaleciendo e innovando los colegios, pero luego lo que van a ver el domingo es el final o la celebración de este proceso, en donde los mejores proyectos, los proyectos que quedaron finalistas, de los 170 proyectos que hemos recibido a nivel nacional, hemos escogido los 18 mejores, y estos 18 mejores ustedes los podrán conocer el domingo, pero no solamente queremos que se quede en eso, sino que sea una celebración en general de los niños, y por lo tanto vamos a tener las actividades que mencionaba, desde creación con cerámica, desde actividades artísticas como baile, flamenco, canto, vamos a tener también exposiciones para que puedan darle una segunda vida a su ropa, para que puedan aprender a darle una segunda vida a su ropa, también confección de bolsos y cómo teñir ropa con temas naturales, además un mercadito de niños, porque sabemos que los niños también son muy emprendedores, tal vez nos acordemos de aquel chico que en el recreo venía con sus galletas, o venía con su producto, y también vendía en el colegio, a esos niños también los hemos invitado, entonces el GOAT es realmente un festival que celebra el poder que tienen los adolescentes y los niños, y por lo tanto todo adolescente o niño que quiera venir a participar de él sanamente, a tener un buen momento con sus papás, con sus amigos, está cordialmente invitado este 12 de noviembre, este domingo 12 de noviembre en el Parque Histórico de Guayaquil, los esperamos a todos con los brazos abiertos para una sesión muy divertida. Pamela, quizás el público en general tendrá acceso a participar, porque seguramente muchos padres de familia quisieran involucrar a sus niños, quizás para el próximo año, o también muchos docentes que de manera particular quieran involucrarse a este proyecto para el 2024. Así es, desde docentes, padres de familia, y los mismos amigos de los chicos que quieran venir, que quieran ver qué están haciendo otras personas de su misma edad, yo creo sinceramente, y se lo digo como una persona que no es definitivamente relacionada con la fundación, pero no soy ni docente ni padre de familia, le digo que como ciudadana, escuchar lo que están haciendo estos chicos, la esperanza en medio de todas estas situaciones tan dramáticas y tan duras que estamos enfrentando dentro de Ecuador, escuchar cómo los niños están poniendo su granito de arena para hacer algo en su entorno, es algo que creo que debe experimentarlo todo ciudadano sin importar su profesión, así que todos están cordialmente invitados, vengan este domingo, va a estar muy divertido. Gracias a Pamela Icaza, quien es gestora de la Fundación Diseña Futuro, es importante, y cuán importante Javier Méndez, cerrar con este tipo de información positiva. Gracias Pamela por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, chau chau. Javier, qué bien, ¿no? Sí, por supuesto, siempre será importante trabajar por y para la niñez, para los adolescentes de nuestro país, tanta falta que eso hace para que realmente se armen de valores, de ética, de moral alto, algo que pues realmente las familias no lo tienen muy en cuenta a estas alturas de esta sociedad que estamos viviendo, algo muy importante. Y que ellos también, desde muy pequeños, porque es un programa que comprende desde los 9 años hasta los 18 años, que los niños empiecen a involucrarse con la sociedad y que también se sientan pues responsables de que ellos también aportan con un granito de arena. Exactamente, Javier. Desde pequeños. Bueno.